Te lo dije que no me celara, que iba a coger la joyilanga, te lo dije. Te lo dije que no me celara, que iba a coger la joyilanga, te lo dije. Te lo dije que no me celara, que iba a coger la joyilanga, te lo dije. Te lo dije que no me celara, que iba a coger la joyilanga, te lo dije. Por los celos de María, Juan se fue, perdió lo que tenía y a sus hijos sigue amando. María ya está llorando y nadie sabe por qué. Por los celos de María, Juan se fue. Quería sentarme en el baúl, pero yo no me senté. Por los celos de María, Juan se fue. La última noche contigo María, estuvimos peleando como hasta la tercera. Los celos de María, Juan se fue. María no tiene salsa, María no tiene caché. Los celos de María, Juan se fue. Abriendo el portón de la marquesina, sigilosamente yo me desfugué. Los celos de María, Juan se fue. Juega pata de plomo. Sheep, sheep. María no tiene ché. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!